hola qué tal amigos nuevamente haciendo un vídeo para compartir un modelo de leyes of legends en este caso vamos a abrir la carpeta va a ser el modelo de karen ok entonces vamos a descargar bueno vamos a abrir el modelo de nlp procura como ven está en 9j lo que vamos a hacer es no flip next next y no invertir ya saben esto es solamente el modelo en 3d y la textura correspondiente entonces vamos a ir a settings print and paper set y textura settings especificar la imagen de la textura su carpeta garen la imagen y listo perfecto listo garen con su respectiva textura como ya saben lo pueden descargar en el link que les voy a dejar en la descripción del vídeo igual como siempre les digo con estos modelos se pueden exportar ciertas cosas por ejemplo la espada partes de la de la mano si quieren hacer algún cosplay las sombreras en sí todo lo que ocupen de los modelos se puede exportar como siempre les recuerdo por aquí les voy a dejar mi vídeo tutorial para que vean cómo separar las piezas este caso pues es un vídeo corto breve y al punto de lo que se desea enseñar y que disfruten el modelo otro caso es que me han preguntado que cómo lo descargo o de dónde los descargo pues yo solamente los exporto de este bloc de notas del juego de lol estas son como las coordenadas del archivo lo guardas en formato de texto bueno primero lo copias al exportar o guarda como formato de texto de texto perdón y este al momento de de cambiarle la extensión a solamente obj este ya no lo reconoce como el pacuro si gustan lo podemos hacer entonces vamos a abrirlo archivo guardar como elegimos fíjense bien la carpeta aquí de garen para que vean que no hay no hay truco escritorio garen ahí está el archivo original entonces elegimos todos los archivos garen y le ponemos la extensión o pj para que vean que no hay truco le ponemos el número 2 guardar ok aquí ya está el modelo según el que el que creamos del del texto y lo abrimos como ven es así como descargo ya después les enseñaré a descargarlos o exportarlos más bien del videojuego pues esto ha sido todo que lo disfruten el modelo de garen en esta ocasión hasta luego que lo disfruten el modelo de garen en esta ocasión hasta luego